¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y que os estéis cuidando mucho, 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 porque la cosa vuelve a estar un poquito complicada con lo del virus. Así es que, por favor, utilizar las mascarillas para todo, poner las mascarillas no sólo por vosotros sino también por los demás, porque esto es un trabajo de equipo, ¿vale? Bueno, hoy os traigo un vídeo de los que a mí, como yo digo siempre, me súper encantan, compritas, compritas para el punto de cruz. Sí, os traigo varias cosas, varias marcas... Bueno, no me voy a enrollar y voy a empezar a enseñaros. Mirad, lo primero que os voy a enseñar van a ser estos cortadores que ya los he sacado yo en otros vídeos de compra, pero en uno de los vídeos estuve yo hablando sobre mis cortadores preferidos y me preguntabais que cuáles eran, pues son estos. Me he pedido tres más y entre todos los cortadores que hay, para mí, estos son los que más me gustan. Los que mejor cortan, no tienen... Mirad, vienen... A ver si lo podéis observar... Veis que viene ahí como con un aceitito, eso, lo limpiáis bien con un papel de cocina y ya está. Es para preservar la cuchilla. Y no trae nada por aquí como los otros, en fin, que cortan... El sonido cortan, fenomenal. Voy a por unos trocitos de hilo para que veáis como cortan. Ahora mismo vuelvo. Bueno, pues ya estoy aquí. Mirad, unos trocitos de hilo... Y... ¿Veis que bien corta? Mirad. Voy a coger todos. Mirad. A mí, desde luego, son mis preferidos. A ver, mirad. A la punta, ¿veis? Cortan. Fenomenal. Ya os digo. Yo de estos, pues ya tengo unos cuantos. Y como me gusta llevar un cortador en cada proyecto y como tengo 80.000 empezados, pues claro, pues me hacían falta. Y bueno, pues de momento me he pedido tres y lo tengo claro. Según vaya necesitando, voy a ir pidiendo. Bueno, esto por aquí. Luego, hace justamente, justamente tres días que recibí... ¡Tachán, tachán, tachán, tachán! Mis hilos CXT. Deciros que este es otro vendedor, no es al que suelo yo pedir. Porque el que suelo yo pedir me va bien, pero hay que tener una paciencia infinita, pero infinita. Hasta que te los manda, hasta que te pones de acuerdo con él. Bueno, entonces decidí probar. A ver, este que yo digo que tiene una paciencia infinita, es que tiene varias tiendas. Entonces tú pones hilos CXT en AliExpress, vas buscando las tiendas y siempre es el mismo. Hasta que encontré este. Son los mismos, porque son CXT, todos, de dos etiquetas, con su numeración. La verdad que este viene muchísimo mejor colocado que el otro, pero es la misma calidad. Son un pelín, un pelín más caro, pero... ¿qué puede ser? A ver, yo he pedido... estos son 150 madejas en uno... en este... No, es que no me acuerdo cuánto me ha salido. ¿Cuánto me ha salido, Marina? No sé si han sido... no me acuerdo, no lo puedo decir porque no me acuerdo. De todas formas, en la cajita de información os dejo el enlace a este vendedor. Y la verdad, a ver, lo tengo sin abrir. Creo que aparentemente por la pinta que tiene me han llegado todos los que he pedido, porque me puse en contacto con el vendedor para decirle que necesitaba elegir colores. Me dijo que no había ningún problema, me mandó la hoja a Excel, yo se la reenvíe con los números que necesitaba y yo creo que están todos. Pero antes de abrirlo quería enseñaros lo bien colocadito que no lo tienen. Y me diréis, madre mía, con todos los hilos que tienes, Marina. Pues mirad, pues sí, pues tengo bastante. Pero tenía que ir reponiendo mis cajas de las madejas sin empezar. Pues tenía que ir reponiendo. Y entonces, pues de vez en cuando hago un pedido de 150, de 200. Y voy reponiendo los números que me hacen falta. Y también suelo aprovechar esos lotes por si tengo algún proyectillo por ahí en mente, pues ya también pido hilos para ese proyectillo que pueda yo tener en mente. Deciros, siempre os he dicho, desde que enseñé los hilos CXC, que yo los enseñé desde un principio que abrí el canal, las que me seguís desde el principio lo sabéis, que son hilos que me encantan, que me encantan, que me encantan, que tienen una cobertura fabulosa. A mí personalmente se me hacen menos nudos que otras marcas. Y que para mí fue un descubrimiento hace dos años y medio o tres años. Y vamos, fue el mejor descubrimiento. Estos hilos y los kits de Aliexpress, sinceramente. Porque es que la madeja, ¿cuánto sale la madeja? Este a lo mejor puede salir a 14 céntimos la madeja. Bueno, yo es que estoy, siempre os lo digo, cada vez que os saco hilos de estos, de verdad, probarlo. A ver, esto es cuestión de gusto. Yo también lo digo siempre. Pero a mí me encantan. Os voy a sacar alguna madocita para que veáis. Mirad. Mirad. No me digáis. Se cosen fenomenal. Me encanta, me encantan la cobertura, sobre todo la cobertura que dan. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo soy fiel a mis hilos CXC, sinceramente. Bueno, después de todo este rollo que os he metido con los hilos, y vamos, bueno, ya sabéis, los Geven y los CXC, vamos, sin pensarlo. Y quedan, como habéis visto en vídeos de avances, quedan preciosos. Bueno, que ya no os echo más el rollo. Que vamos a lo que vamos. A los kits que nos encantan. Bueno, mirad. Verano, veranito. Un faro. Un faro farito. No. Bueno. Como sabéis, este faro es un clon, una copia de Dimension. Y, bueno, como he dicho en otros vídeos, yo todas las casas, sean las que sean, a mí me encantan. Yo no sé qué tienen. Y, bueno, es que este faro es que es súper bonito. Porque, aparte del faro, que antiguamente, normalmente, el mismo faro era abajo, vivía el farero. Pero es verdad que también había faros que tenían una casa anexa para que viviera el farero y toda su familia. Y, bueno, lo he visto tan bonito porque esta casa con este jardín, imaginaros una casa con un faro que podéis subir arriba al faro y ver todo lo que rodea. Todo el mar, esa tranquilidad que produce el mar, las olas. Y también cuando hay tempestad, subir aquí arriba bien preparados para no mojarnos, claro. Y ver esas olas chocando. Me encanta. Y, aparte de eso, este caminito tan bonito de piedra con un jardincito, a mí esto de los jardines me encantan. Y ahora, en verano, esa sensación de cuando ya está cayendo la tarde y nos ponemos a regar, ese olor a la tierra mojada... Me trae muchos recuerdos, me trae muchos recuerdos de mi niñez. ¿Qué queréis que os diga? Mi abuela tenía un montón de plantas y tenía un montón de árboles. Y yo recuerdo de pequeña, a la caída de la tarde, venga, vamos a arreglar, vamos a regar, vamos a regar. Tenía naranjo, limonero y me traen esos recuerdos. Bueno, ahora vamos a sacarlo de aquí y os lo voy a enseñar. A ver... Si lo puedo resacarlo de aquí. ¡Oh! ¡Qué manzal! A ver... Bueno, mirad, esto viene así. La medida de la tela es 26 por 33. Creo que lo pedí, sí, en una ida 14. Y mirad, mirad, el kit viene tal que así. Aquí viene la tela con los hilos, que ahora lo veremos. Y donde viene esto así, que por aquí justamente detrás trae la leyenda de hilos. Y es todo, a ver, mirad, estos son todos cruces completas. Trae hilos combinados. Hilos combinados quiere decir, porque también me lo habéis preguntado mucho y muchas de vosotras, que eran hilos combinados o puntos combinados. Los hilos combinados quiere decir que tienes que coger una hebra de cada color, del color que te indique. En este caso sería una hebra del 3042 y otra hebra del 436 y coser con esas dos hebras. Luego tiene medias cruces, todos estos, nudos franceses y punto lineal. Punto lineal de una hebra. Y el nudo francés es curioso, pero se hace también con una hebra. ¡Qué curioso! No lo había visto nunca, la verdad. O el nudo francés como una hebra. Muy bien, porque tendrán que salir chiquititos. Y el gráfico. Desplegamos así. Y el gráfico viene así. La verdad que viéndolo... No lo había visto, lo estoy viendo con vosotras. Viéndolo así, se ve fenomenal. Es bastante... El símbolo viene bastante grande. Y pensaba que iba a traer más punto lineal, pero resulta ser que no. Ah, pues mira. Bueno, pues estupendo. Otro punto lineal en el faro, la casa y por aquí las piedrecitas. Y ahora... La tela... Mirad, es pequeñito el proyecto, ¿eh? ¿Veis? Es pequeñito. Las dos agujas ahí. Y los hilos. Que los hilos... Son dos organizadores. Dos organizadores, cada uno de un color y cada uno un nombre diferente. Bueno. Y... Mirad, os enseño. Esto por aquí. Ay, mirad que verde más bonito. Sí. Y la verdad que las hebras ya vienen preparadas. Son bastante largas. Y este organizador, que vienen estos. Deciros que para guiarnos la posición del organizador, vienen los números justamente por aquí detrás. Nos tenemos que guiar por estos números de aquí detrás. Y trae un total, mirad, de 30 colores. Pues trae bastantes colores para lo pequeñito que es. Y, bueno, pues trae, yo creo que trae bastantes hilos, porque las hebras son bastante largas. Yo creo que nos va a sobrar hilos. Vamos, seguro. Bueno, pues este por aquí. Bueno, otro kit que me enamoré de él y lo tenía hace un montón de tiempo en la fiesta de Aliexpress. Y ya dije, pues este lo he recibido, pues sí, también la semana pasada. Y me dije, lo tengo que tener. Porque se lo vi hecho a una chica en Instagram. Y de verdad, que la foto que viene en el kit no le hace justicia a una vez bordado. Este yo creo que va a pasar igual que con el leopardo. Y mirad, este es el kit del que os estoy hablando. Es un kit de Amisop, que por cierto, mirad, qué carpetita más mona. Nos han cambiado otra vez las carpetas. Y, bueno, pues monísimas. Lo he visto hecho, bueno, 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 qué espectáculo. Aparte de eso, os voy a decir por qué lo he cogido. Bueno, pues mirad. En la parte norte de Cáceres, los pueblos, las casas, sobre todo... En la parte norte de Cáceres hay muchos pueblos pequeñitos. Y la mayoría de las casas son todas de piedra. Y es que son todas así, a este estilo. Y tienen río que en verano yo suelo ir muchísimo a esos ríos a pasar el día. Porque cierran las compuertas, los preparan y hacen piscinas naturales. Y, bueno, mis hijos disfrutan una barbaridad. Este año, pues como están las cosas, no se han hecho las piscinas naturales. Ni se han limpiado bien los ríos para que nos podamos ir a bañar. Ni nada. Así es que este año me parece que río va a ser que no. Entonces digo, bueno, pues por lo menos, mirando el kit, me contento. Bueno, mirad. Lo he elegido por eso. Y sobre todo, esta casa me encanta. Me encanta. Porque si os dais cuenta, la casa. Entráis por aquí. Pero por aquí, por aquí, por aquí. Hay unas escaleras que es que son... Sé que son escaleras. No sé si lo podéis apreciar bien esto. Porque son las mismas escaleras que hay cuando nos vamos a bañar a estas piscinas naturales que yo os he contado. A ver, en estas piscinas naturales no hay barquitas. Porque están preparadas, pues eso, para que nos bañemos. Pero es que son las mismas escaleras para bajar a las piscinas. Así todo con puentes. Y me recuerda tanto a eso que digo, bueno, es que tiene que ser mi mamá. Es que es que la estampa es muy bonita. Porque, a ver, yo me imagino que a este otro lado del río puede ser que, bueno, pues eso, que haya un césped, una arboleda toda natural. Porque veis, por aquí están colgando las ramas. Y es que, de verdad, que hay un pueblo en el norte de Cáceres que es justamente así. Por este lado hay casas, justamente pasa el río. Y al otro lado del río hay un césped. Y justamente también hay un puente. Que la gente pasa por encima. Y que cuando está bien preparada la piscina natural, hay gente, como yo digo, muy irresponsable y se tira desde el puente. Algún día va a pasar algo y luego lo lamentaremos. Pero bueno, haya cada uno con sus responsabilidades. Y bueno, es que me tiene enamorada. Vamos a abrirlo, que lo veáis bien. ¿Veis? La bolsita. Y vamos a ver. Lo que trae. Bueno, pues mirad. Os acerco la foto para que la veáis mejor que a través del plástico. Mirad qué cosa más bonita. ¿Veis? El puente que os decía. Es que es precioso. Y bueno, pues el gráfico, mirad. Es a color. Y trae, los símbolos se ven súper, súper, súper grandes. Creo que no trae... No trae mucho punto lineal. No le veo yo... No. Está bien. No le veo yo ahí un exceso de punto lineal. No, no. Está muy bien. No os he dicho. A ver. La tela mide... Bueno, no pone el melamide de la tela, pero sí pone la medida del proyecto. 182 cruces por 140. No está nada de mal. No es muy grande. Y bueno, aquí tenemos la... La lista de colores y el número de hebras que tenemos que utilizar. Mirad. Esto todo se hace a cruces completas, a dos hebras y estos dos símbolos son hilos combinados. Luego tenemos aquí medias cruces, que esto sí. A cuatro hebras, a dos hebras, mirad. ¿Veis? A tres hebras nos lo va poniendo aquí. Luego tenemos punto lineal a una hebra y a dos hebras y ya está. O sea, cruces completas, medias cruces y punto lineal. No hay nudos franceses. Ah, pues estupendo. Y mirad. La tela es preciosa. Creo, creo, creo. A ver. Es que no lo pone aquí. Es que yo no me acuerdo. Creo que yo la pedí en Aida 16. Y mirad qué tela más bonita de color azul cielo. Yo creo que sí. No estoy segura ahora si es Aida 16 o Aida 18. Pero mirad qué tela más bonita. Tiene un azul cielo precioso. Y bueno, como siempre, nos trae mirad qué enhebrador más cuqui. Las dos agujitas y una tinta para marcar la tela. Mirad que esta tinta se va al agua. Es decir, marcamos la tela, bordamos el proyecto y cuando lavamos el proyecto la tinta se va. Y los colores, bueno, 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 los colores. Madre mía, qué colores más súper bonitos. A ver cuántos trae. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. De treinta colores. Treinta colores, sí. Y son, ¡ay, qué bonitos! Mirad qué bonitos son. Que me encantan. Qué bonitos son. Las hebras muy largas. Y mirad. Mirad qué bonitos. Este color bugambilla. Mirad qué bonito es este color bugambilla. Me encanta. Y este. Este verde agua. ¡Ay, qué colores más bonitos trae! Y más alegre. Ay, de verdad, cada vez que os enseño las compras nuevas, es que me da ganas de empezar ya todas a la vez. Venga, porque no tengo 50.000 manos. Tenía que ser una arañita. Por lo menos tener seis manos. Así podría ir cosiendo de tres proyectos en tres proyectos. Ay, es que me da ganas de empezarlo, ¿eh? De verdad, cada vez que os enseño algo nuevo. Bueno, pues por aquí, este kit. Bueno, pues ahora os traigo un kit de Joy Sunday. Súper, súper bonito. Mirad qué bonito es. Me encanta. Me encanta porque mirad estas aditas es una despensa, ¿no? Y bueno, es como que cuando la despensa está cerrada y está todo en silencio y saben ellas que no hay nadie pululando por la cocina, salen las aditas y se ponen a hacer de las suyas, tan contentas. Mirad, bueno, esta está observando, creo que está pensando, como diciendo, a ver qué es lo que me gusta hoy, a ver qué es lo que voy a coger. Y esta directamente no ha podido esperar más. Ha cogido una cuchara y aquí la tenéis manos a la obra. Y la verdad es que esta, la despensa es súper bonita, es una despensa, pues eso, un poco vintage. Y en la que veis lo tienen todo súper bien, súper bien ordenado, con las etiquetas en los tarritos, con los nombres. Me encanta, me encanta. Es súper simpático. Bueno, os lo voy a sacar de aquí, para que no os dé reflejo. Y mirad, el proyecto, bueno, el proyecto no, la tela mide 30 por 35. El esquema, mirad, el esquema viene así. Esto se ve muy, muy bien. El punto lineal que trae, trae bastante punto lineal, pero el punto lineal que trae lo veo fácil. Y por aquí detrás, los otros dos folios. Mirad, se ve fenomenal, ¿veis? La leyenda, bueno, pues la leyenda dice que se hace todo, 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 todo a cruces completas, que trae un total, madre mía, de 39 colores. Madre mía, pues el proyecto no es tan grande, polines. Nudo franceses de un color y punto lineal de dos colores. Yo el punto lineal siempre lo hago a una hebra. Aunque aquí no lo ponga, yo lo hago siempre a una hebra. Y lo pedí entre la impresa. Mirad, es pequeñito. Si es que el proyecto, mirad, el proyecto es pequeñito, pero yo creo que, pequeñito, pero cuidadito. Es que os voy a decir que los proyectos pequeños traen su miga. Porque para lo pequeño que es y 39 colores, imaginaros. Y bueno, pues yo lo veo que está bastante bien la impresión. Y creo que es un proyecto, bueno, pues que se hace bien. No tiene, no le veo yo ahí, no le veo confeti, la verdad. Tienen mirar muchas zonas del mismo color. Y yo creo que este es un proyecto que no es, que no es difícil. Porque apenas hay, es que no hay confeti. Por lo menos, por lo que yo entiendo de, por lo que yo entiendo de confeti. Bueno, y los colores de los hilos que tanto, tanto nos gustan. Pues a ver. Mirad. Aquí tenéis, mirad qué bonitos son, qué azules tan bonitos, qué colores tan, tan, tan alegres. Y, mirad. Y esta es la otra parte. La verdad es que son preciosos. Sí, señor. Luego, os traigo, bueno, os voy a enseñar este otro, que también es otro kit que me gusta hace mucho tiempo. Y es este, el de las casitas de los pájaros. Ya os he dicho yo que a mí me gustan todas las casitas. Da igual, hasta la de los pájaros también me gustan. De hecho, he visto varios kits por ahí de casitas de pájaros que me están llamando mucho. No quiero escucharlo porque si no sé, yo sé lo que va a pasar. Entonces, me voy a tener que poner unos tapones en los oídos porque es que me están, es que me llaman, es que me están, me encantan. Pero bueno, de momento tengo esta, este kit. Me encantan porque veis, cada casita a su estilo, como si fuera, pues eso, las casas de las personas. Cada casa, las personas tenemos casas de millones de formas. Pues aquí es igual, cada pajarito tiene su casita. O sea, incluso esta, que pone sol, quiere decir que se vende. Esta, el pajarito que esté aquí, pues la vende. Ay, si es que es una monada. Creo que es una copia de Dimension. Y el proyecto mide 30, bueno, el proyecto, la tela mide 34 por 43. Entonces, vamos a abrirlo y os enseño todo lo que trae. Mirad. Uf, el gráfico. A ver, el gráfico está muy bien, pero, y el símbolo se ve bastante bien, pero, por ejemplo, este símbolo es más pequeñito que el anterior que os he enseñado. Pero, como yo lo he pedido ante la impresa, pues, bueno, como que me da un poco igual, porque el gráfico solo lo voy a tener que consultar para el punto lineal, y el punto lineal se ve fenomenal. Bueno, pues mirad, consta de estas dos páginas y de estas otras dos. Uy, pues sí, son casi cuatro folios completos. Luego, se cose todo, mirad, aquí está la leyenda, todo a cruces completas con dos hebras. Aquí también tenemos nudo francés de dos colores y un punto lineal de varios. Y trae un total de 35 colores. Bueno, pues este también trae, este también trae bastante. Y mirad. Como os he dicho, lo pedí en impreso. Es un proyecto mirar. ¿Veis? Es medianito. Y, bueno, no está mal. Tampoco, a ver, no tiene, no le veo yo, puede tener un poquito de cambio de color. Quizás un pelín más de dificultad que el kit anterior que os he enseñado. Pero, bueno, yo no lo veo difícil, la verdad. Os lo voy a acercar así bien, ¿veis? Acordaros que estos números que ponen aquí también se bordan encima. Simplemente nos pone estos números para recordarnos el hilo en la posición del organizador. Es simplemente un recordatorio. Y, bueno, pues está muy, está muy bien. Y aquí, a ver qué os diga. Lo blanco, por ejemplo, esta zona que trae aquí blanco. Lo blanco no, no se borda. Lo blanco no se borda. Así es que, bueno, yo quizás lo que haga es que lo voy a bordar en blanco o un beige que la... Porque esto es de color... Esto es a tonos, ¿veis? Mirad. Quizás le ponga un blanco roto a la parte esta blanca. Y se la haga a cruces completas, se lo haré. Porque como va todo a cruces completas... Se la haga a cruces completas. Y lo que sí voy a hacer a media cruz va a ser lo que son, lo que correspondería mirar. A este fondo del ladrillo, eso se lo voy a hacer a media cruz. O sea, que voy a hacer unas reformas cuando lo haga. De todas formas, cuando lo vaya a empezar, ya os explico bien... Todas las reformillas que le voy a hacer. Y ahora, bueno, pues los colores. Mirad. Son también muy bonitos. Mirad qué bonitos son. Son muy... Son como muy otoñales, los veo. Por ahí. Y por aquí. Son muy bonitos. Bueno, pues este... Por aquí. Bueno. Y ahora os traigo... Una nueva marca... De un... Nuevo vendedor... Al que yo no lo había comprado nunca. Y bueno, como tenemos que ir probando... Pues dije... Pues voy a probar. Y mirad. Coelho. Yo leo... Creo que pone... O sea, creo que se lee así. No estoy muy segura. Pero cuando he visto esto así, digo... Madre mía, si parece que tiene nombre portugués. Bueno, pero se llama así. Y bueno, pues he pedido este. Me encanta. Porque es un taller de costura... En el que... Un taller de costura en el que están haciendo un traje... Como si fuera un traje para una actuación... Para un festival... Para... Como una obra de teatro... Y bueno, pues tienen aquí... Todo va... Todo con el alfiletero típico de... De una modista. Esta máquina de coser antigua... Que... Es deciros... Que yo... He cosido en una máquina... Exactamente... Bueno... Y... Y sigue estando... Porque está en el pueblo... En casa de mi madre... Yo he cosido en una máquina... Exactamente igual que esta... Que es la que está... En el... En el pueblo... Y... Es muy divertido coser con ella... Porque vas aquí con los pies... Pin, 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 pin... Dando a... Para arriba... Para adelante y para atrás... Para adelante y para atrás... Y... Me parece... Es que me parece... Súper bonito... Bueno... Aquí... Bueno... Esto viene muy... Muy chino... Como os podéis imaginar... Supongo que aquí... Es que no lo he traducido... O sea... No lo he... No he utilizado la aplicación de Google... Pero aquí a lo mejor pone las... Las medidas... Bueno... Vamos a abrirlo... Y os explico... Vienen una bolsita de estas de ti... Que a mí no me gustan mucho... Pero bueno... A ver... Mirad... Esto viene... Tal que así... A ver... Este es el... El gráfico... Viene... Papel fotográfico... Por delante... Pero por detrás es papel normal... Viene... 1... 2... 3... Y 4 folios... A ver... Las instrucciones ahí... Vienen en chino... Pero eso... No tenemos problema... Porque utilizamos... El traductor de Google... Por imagen... Y no lo dice... Yo quiero suponer que esto... Son todos cruces completas a dos hebras... Mirad... ¿Vienen hilos combinados ahí? No... No vienen hilos combinados... Sí, sí, sí... Perdona... Aquí están los hilos combinados... Tenemos que coger uno de cada color... Y... A ver... Porque por aquí... Hay otro trozo... De leyenda... Supongo yo que estos son... Medias cruces... Esto sí sabemos que es punto lineal... Y ya está... Porque no trae... No trae nudos franceses... Pero ya os digo... Si pedís un kit a esta casa... Ponemos el... El traductor de Google por imagen... Y... No lo dice... Luego... Junto con esto... Traía este papel... Que pone... La numeración... Los números... Y pone aquí... Uno, dos, tres... Ahora os explicaré... Qué significa esto... Cuando os enseñe... El color de los hilos... Bueno... La tela es... Eh... Mirar... Es una ida 14... Eh... El color... Café con leche... Pero... Yo creo... Que no voy a utilizar... Esta tela... Creo que la voy a cambiar... Creo... Bueno, no sé... Cuando vaya a empezarlo... Ya veremos... A ver en ese momento... Qué... Qué es lo que decido... Las dos agujitas... Bueno... En todos los kits... Trae las dos agujitas... Que se me ha olvidado enseñaros... En los anteriores... Y mirad... Estos son los colores... Los colores son... Preciosos... Son... Pues veis... Muchos azules... Muchos verdes... Es que son mis colores preferidos... Ahí... Veis... Veis... A ver... Los hilos de tacto... Os puedo decir... Que son... Un pelín más ásperos... Que los de Joy Sunday... Pero a la vez... Que son un pelín más ásperos... También tienen... Casi que el mismo brillo... ¿Cómo diría yo? Mmm... Son unos hilos... Que están... Entre los de Amisoft... Y los de Joy Sunday... Mi primera impresión... Deciros... Que me encantan... Y no los he probado... Es mi primera impresión... Y luego... Aquí tenemos... Otro... Con el resto de los hilos... Y ahora... Os explico... Este papel... Para qué sirve... Bueno... Pues... Estos primeros números... Nos dicen... La posición... Del... Organizador... A ver... Este papel realmente... No nos sirve para nada... Porque simplemente... Nos dice... Que cantidad de hilo... Trae cada... Cada agujerito... En el organizador... Mirad... La medida... De la tela... Es... 32 por 40... Ahí... Trae un total... De 40 colores... Y... Lo que os decía... Por ejemplo... Mirad... La posición 2... Voy a buscar aquí... La posición 2... Que es... Esta... A ver... La posición 2... Que es... Esa... El papel me dice... Que en la posición 2... Trae... Un... Un... Es como lo digo yo... Un... 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 Bueno... Que nos trae... A ver... Uno de estos enteros... Viene doblado... Hay que colocarlo... Y traería... Solo uno... Por ejemplo... Uno... A ver... Que trae... Solo uno... Pero que dentro de cada... Uno de estos... Tenemos 6 cabos... Es decir... Que tendremos que buscar... Mirar... Veis... Como en todos los kits... Tiramos de aquí... A ver... Veis... Tendríamos que tirar de aquí... Y sacamos el hilo... Bueno... Pues quiere decir... Que trae... Uno de estos... Pues supongo que se utilizará... Poco... Por ejemplo... El que ocupa... Por ejemplo... Mirar... La posición 31... Que trae 4... Pues la posición 31... ¿Dónde estás? La posición 31... Es este... Bueno... Pues cuando yo lo coloque... Que todavía lo tengo que colocar... Pues... Traerá 4... Mirar... Aquí lo podemos ver... Que está a la mitad... ¿Veis? Trae... Mirar... Justamente... Cuatro... Espero haberme explicado... Que me hayáis entendido... Pero... De verdad... No le hagáis caso... Que no... Que no sirve para nada... Vamos... Que no... Que simplemente es una mera referencia... Y bueno... Ya por último... Os tengo que enseñar... Las joyitas... Las joyitas de la corona... Madre mía... Qué ganas tenía... Qué ganas tenía... He estado detrás de ella... Desde que la sacaron... Y por fin... Bueno... Ansiosa... De que me llegara... A ver... Es un mirabilia... Deciros... Que en la cesta... De la compra... Tengo... Varios mirabilias... Me los voy a ir comprando... Poco a poco... Y... Ya he recibido... El primero... Qué ganitas tenía... De que me llegara... Mirar... Qué cosa... Más... Bonita... Es un mirabilia... Bastante... Reciente... Y bueno... Eh... Yo... La llamo... La... La reina de los bosques... ¿Por qué... La llamo... La reina de los bosques? Porque mirar... Esta cornamenta... Es la que normalmente... No... La que normalmente no... Esa cornamenta... Es la que llevan... Los... Los ciervos... Adultos... Ya machos... Y son... Bueno... Pues... Son como... Eso... Pues... Como los reyes... De... De su... De su... De su manada... Y bueno... A mí... Los ciervos... Yo he ido... Aquí en Cáceres... Tenemos una sierra... Que se llama... La Sierra de San Pedro... Y... A finales de agosto... Primeros de septiembre... Es cuando... Los ciervos... Se... 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 Aparean... Y... Y... Yo he ido... A ver... Los ciervos se aparean... Y para llamar a las hembras... Pues... Producen... Un... Sonido... Llamándola... Que el sonido es... Espectacular... Y todo eso... Se llama la berrea... Entonces... Yo he ido... Y... Eh... Cuando... Dos machos... Se disputan... A... A la misma hembra... Bueno... Pues... Se pelean... Pelean con... Pelean con la cornamenta... Y... Eh... Pierde... El que... Pierde un trozo de su... De su cornamenta... Que de hecho... Cuando yo he ido a ver... Cuando... He ido... Ya que ha pasado... Esta... Esa época del año... Ves trocitos de... De cornamenta... Por esa... Por esa zona... Y... 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 Como... Eso se produce... En una sierra... Aquí en Cáceres... Que es... Tan bonita... Y tan espectacular... Y... Ese... Ese... Ese acto... De los ciervos... Es tan... Tan... Tan bonito... Es... Es un acto de... Pues eso... Pues de los reyes... De la sierra... Por eso yo... La llamo... La reina de... La reina de los bosques... Por esa cornamenta... Que os acabo de explicar... Y bueno... Porque va con... Toda su... Sus... Ramas... Elegantes... Que me encanta... Me encanta... Pero lo que más me gusta... Es... Lo bien preparado que viene... Mirad... Os lo voy a abrir... A ver... Bueno... Mirad... Esta es la foto... Y... Se ve... Espectacularmente bien... Es... No es papel fotográfico... Es folio... O sea... Que es como... Sí... Es como si fuera... Eso... Que no es fotográfico... Que no es brillante... Se ve... De espectáculo... Pero... Fenomenal... Bueno... Aquí... Mira... Mirad... Se ve muy... Muy bien... Vamos al final... A... Lo que nos interesa... Bueno... Pues lo que nos interesa... A ver... Las instrucciones... Pues como la anterior... Viene en chino... Pero bueno... Pues no pasa nada... Porque... Ya sabéis... La aplicación de Google... Y bueno... Pues... Vienen todos estos colores... Con todos esos colores... El punto lineal... Estos son... Cruces completas... Aquí hay un hilo combinado... Aquí también hay hilo combinado... Yo creo que estos son cruces completas... Y medias cruces... Bueno... Lo tengo que... Lo tengo que mirar con la aplicación... Y estos que ponen... Cabra y cabra y cabra y cabra y... Pues estos son... Eh... Hilos metálicos... Y... ¿Qué más nos trae? Nos trae esto... Que... Yo creo que esto... No lo sé... A lo mejor son las... Las perlitas... No sé... Lo tengo... Tengo que mirarlo con... Con la aplicación... Y aquí... Bueno... Pues nos trae... Pues eso... Un... Registro... De... De... Todos los colores... De todos los colores... Que trae... Y trae un total... De... Veintinueve colores... La tela es... Una ida catorce... Mirad... La tela es... Mirad... Aquí vienen las agujas... La tela es una ida catorce... Un café con leche... Pero este café con leche... Me gusta mucho... De todas maneras... No lo voy a hacer aquí... Y... Curiosamente... Mmm... No... Trae cizá... Bueno... Qué cosa más rara... A ver... Mmm... Esta tela la aprovecharé... Para otro proyecto... Porque yo... Esta reina... La voy a hacer en una Lugana... En un lino... No sé si va a ser... De un color liso... Si la voy a teñir... Tengo una tela que me gusta mucho... No sé... Tengo que mirar... Poner los colores encima... De todas formas... Ya sabéis que yo cada vez que empiezo un proyecto nuevo... Os cuento todos los cambios... Las telas... Entonces cuando yo lo vaya a empezar... No os preocupéis que yo... Os lo cuento todo al detalle... Y ahora... Vamos a lo que vamos... Que de verdad... Que me he quedado... Asombrada... Lo preciosísimos... Pero preciosísimos... Que son... Los... Hilos... Mirad... Qué bonitos son... Es que me encantan... Son preciosos... Bueno... No trae muchos colores... Pero claro... Luego combinándolos... Mirad... Qué bonitos... Y... Mirad... Tachán... Tachán... Mirad... Qué hilos metálicos... Tan... Chulos... Yo no había visto... No había visto así nunca... Es que son... Ay... Es que no sé cómo describirlos... Que son unos hilos metálicos... Que no son como los metálicos... Que nosotras compramos... No sé... No sé... Pero me gustan... Me gustan mucho... Y me llaman mucho la atención... Y son preciosos... Mirad... Esto... No sé si se aprecia en cámara... No se aprecia... Pero son dos dorados diferentes... No es el mismo dorado... Y son súper bonitos... Y... Mirad... Las perlitas... Trae un montón de ellas... A ver... Bueno... Pues aquí... Lo primero... Que nos trae... Dos agujitas... Para poder coserlas con hilo... Yo este hilo no lo voy a utilizar... Porque voy a comprar... Un hilo de... De nylon transparente... Y así... No... Me evito que se... Que se pudiera ver... Este hilo... Este lo utilizaré para coser... Y ya está... Y nos trae... Estas dos agujitas... Que son especiales... Porque son más finitas... Y más largas... De lo normal... Para poder coser... Las perlitas... Y bueno... Las perlitas... Las perlitas... Nos trae... Estas... Que son como... Rojas... Atornasoladas... Luego traen... Estas... Verdeaguas... También son muy bonitas... En la cámara... Salen más oscuras... De lo que son... No sé por qué... Luego traen... Estas... Malvas... Que son... Preciosas... Luego traen... Estas... Que son... Rojas... Rojas... Mirad... En comparación... Con esas que os he dicho... Atornasoladas... Es que no sé si veréis la comparación... Mirad... Sí... Pues sí se ve... Son diferentes... No se aprecia mucho... A través de la cámara... Pero son completamente diferentes... Nos traen estas... Eh... Son... Como un... Un blanco... Avainillado... Luego traen... Estas doradas... Mirad... Que son... Más grandes... Que... El resto... Mirad... Veis... Que son más grandes que estas... La verdad es que viene... Súper bien preparado... Nos traen... También... Estas negras... Que también son más grandecitas... Y... Nos traen... Estas... Marrones... Que también son como... Sí... Marrones claritos... Así... Dorados... La verdad es que es muy... Muy... Muy bonito... Y... Este kit... Bueno... Me ha encantado... Viene... Completo... Súper bien preparado... Me ha encantado... Que deciros... Que me ha encantado... Y... Esto es todo lo que os tenía que enseñar... Madre mía... Que vídeo más largo... Bueno... Espero que hayáis... Estado... Muy... Muy... Entretenidas... Y entretenidos... Que os haya... Gustado mi vídeo de compras... Y... Que bordéis... Mucho... 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 Yo intentaré bordar... Todo lo que pueda... Y todo lo que... Mi tiempo libre me lo permita... Y que espero veros... En mi próximo vídeo... Que seáis... Muy felices... Adiós... Adiós...